¿Cuánto cambiaría tu vida si al consumir inteligentemente generaras un ingreso extra y te ayudara a estar preparado para el futuro? Atomy permite que sueñes con un mejor futuro, con su sistema de ingreso residual que te permite disfrutar de tu libertad económica y tu tiempo. El sistema de Atomy es un sistema en el que no se trabaja solo, sino en conjunto, y en el cual todos pueden llegar al éxito y lograr tener una vida equilibrada. Usa los productos de calidad absoluta y precio absoluto de Atomy como yo y conecta con otros consumidores inteligentes. Y podrás seguir expandiendo tu red infinitamente, ya que tus consumidores conectarán a otras personas. Los puntos generados por consumir los productos se acumulan diariamente y estos harán que recibas muchas recompensas. Además, nuestro plan de compensación tiene diversos tipos de maestría designados para que crezcamos todos juntos. Por eso puedes alcanzar logros continuamente mientras te diriges a una nueva meta. Este es el plan de compensación balanceado de Atomy. La primera maestría es Sales Master. Muchos consumidores que aman a Atomy han logrado llegar a Sales Master acercándose un escalón más hacia su sueño. Y el objetivo principal de Atomy es el éxito del cliente. Por eso no nos conformamos con esto y seguimos buscando formas de renovarnos. ¿Habrá alguna forma para que más personas lleguen más rápida y sencillamente a Sales Master? ¿Habrá forma de lograr ingresos más estables desde los inicios del negocio? En Atomy, pensamos que, así como los pequeños sueños se unen y forman un gran mar de esperanzas, los pequeños logros y éxitos llevarán a un futuro con mayores logros y éxitos.